Y antes que nada, pues bueno, darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, sobre todo a Blanca, que fue la persona encargada de provocar esta capacitación y este entrenamiento, por lo cual, pues le agradezco mucho, sobre todo, la confianza de decirme, Manuel, quiero escucharte un poquito, quiero saber cómo es que lo haces. Y en verdad, Blanca, te agradezco mucho la confianza y a todos ustedes, pues el tiempo que nos están regalando, porque créanme que para mí algo que me ha dejado este negocio más que cualquier cosa es el poder impactar a otras personas. Y yo les quiero compartir rápidamente el cambio que yo sufrí en mi vida, gracias a este negocio, fue radical. O sea, ponte en el contexto de que yo era un vendedor tradicional en la calle que vendía refrescos, ¿ok? O sea, a eso me dedicaba yo. Me iba muy bien, ganaba mucho dinero, pero mi vida era que yo me despertaba a las 4 de la mañana, me dormía a las 12, 1 de la mañana, dormía 2, 3 horas y así me la pasaba todos los días a mis 17, 18, 19 años, ¿ok? Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque toda la información que yo te voy a dar el día de hoy, a mí me ayudó a entender que no era necesario el desgastarme, no era necesario el sufrir, el llorar, el querer hacer las cosas como tú lo quieres porque ya hay un sistema, ¿ok? Entonces, a mí en lo personal sí me cambió la vida por completo el poder hacer mi negocio desde casa, tener tiempo, poder dormir las horas que sean necesarias. Bueno, a excepción de los que están en España, que ellos ya nos han demostrado que no se debe de dormir, ¿ok? Pero créanme que este negocio, si tú lo aplicas tal cual lo indica el sistema, como lo dicen tus mentores, te dejas entrenar, vas a poder llegar muy lejos. Y con lo que yo quiero comenzar, primero que nada, es que tú entiendas la esencia del negocio, ¿ok? La esencia del negocio, y ya lo compartió mi tío, postizo, mi tío en el negocio, el gran Jerry Vázquez de Zamora, ya lo compartió. Y es que es una realidad. En la vida, yo siempre he tenido esa filosofía de vida. Si tú tienes buenos contactos, vas a poder llegar lejos, ¿ok? Y deja tú del estatus económico, de que si estudian en las mejores escuelas, están en los mejores vecindarios del país o de la ciudad, eso no es lo importante. Lo importante es que tú te hagas un experto en cuidar tus relaciones, que te hagas un experto en relacionarte con las personas. Porque, mira, te lo voy a poner en contexto. Si tú ahorita vas arrancando tu negocio, voy a utilizar como ejemplo a David, ¿ok? Que hoy es su día cero, por así llamarlo, ¿ok? Ni modo, David, te tocó de ser el ejemplo. Ni modo, bienvenido. ¿Sale? Entonces, David, el día de hoy, pues está comenzando su negocio, va a conocer mañana, pasado, y así sucesivamente durante los próximos 30 días, va a conocer personas. Y si él no desarrolla la habilidad de seguir en contacto con esas personas que conoció al principio de su negocio, le va a costar muchísimo más trabajo retomar ese contacto después. Porque acuérdate de una cosa, él no es temporal, nunca es permanente. Créeme que el estilo de vida de una persona en 90 días cambia como no te imaginas. O sea, puede tener un cambio radical. Entonces, te tienes que hacer un experto en conservar la relación, sobrellevar las relaciones, y te tienes que hacer un experto, literalmente, en conocer amigos, ¿ok? Eso es súper importante. Si nos apoyan, por favor, con sus micrófonos, mil gracias. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, y es cómo trabajar la estrategia del tap routing, cómo trabajar la lista de contactos de tus nuevos brand leaders, que ese es el tema principal, ¿ok? Y cómo desarrollar un equipo de manera explosiva. Pero yo quiero que entendamos en contexto, primero que nada, este es el punto número uno. La posición más importante en este negocio, desde mi punto de vista y perspectiva, es ETT, es la posición más importante del negocio. No es TC, no es RBP, no es QVL, la posición más importante es ETT, ¿ok? Y aquí veo a varios ETTs y siéntete orgulloso porque estás en la posición más importante. ¿Por qué es la más importante? O sea, el nombre de la posición lo dice, entrenador ejecutivo de equipo. Te estás entrenando a entrenar. Súper importante entender esto. ETT es la persona que se está entrenando a trabajar la fase 1. Acuérdate, la fase 1 es prospectar, invitar, presentar y entrenar. Esos son los elementos de tu negocio, ¿ok? Entonces, si tú te haces un experto en desarrollar ETTs, vas a poder reventarla durísimo en tu negocio. No ahorita, sino el resto de actividad y de tu vida que tú tengas con ACN Flash o en las redes de mercadería. Créeme. Ahora, ¿por qué es importante el desarrollar ETTs? Número uno, eso le da estabilidad a tu negocio. Número dos, es bien importante que tú lleves a las personas nuevas, ¿ok? Por ejemplo, David. Vamos a ir con el ejemplo. David nunca debe de pensar en dinero. Yo les recomiendo esto. Deja de pensar en dinero. El dinero llegará después. Acuérdate que el éxito no se mide con dinero. El éxito para mí es la realización progresiva de un ideal valioso. Entonces, un líder, en el momento en que dejas de ver el dinero tuyo y te enfocas en el dinero de los demás, empiezan a surgir los resultados, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el trabajo, por ejemplo, de Checo, de Sergio Valle en este momento con David? Es decir, llevarlo a tener su primer resultado lo más rápido posible. Y eso me lleva a explicarte la posición de QBL. Brand líder calificado, ¿ok? Un brand líder nuevo, o sea, que se acaba de inscribir, debe estar calificado en sus primeras 24, 48 horas. No más. No 72, no 3 días, no 4, no 5, no 15. 24, 48 horas. Y aquí está Daniel, uno de mis CTLs más productivos, que no me deja mentir que yo siempre he tenido esa filosofía. 24, 48 horas debes de estar calificado. ¿Por qué? Es bien sencillo. La mejor forma de ofrecer tus servicios es a través de ti. ¿Ok? Entonces, si tú llegas a tu casa, ponte a pensar, ya tienes la calificación. Es bien sencillo. Yo a veces se los digo de broma, pero es real. O sea, si tu esposa no se quiere cambiar a flash, pues te divorces, te buscas una nueva que sí se cambia a flash. O sea, tienes que hacer lo que sea, pero tienes que calificarte 24, 48 horas. Ya dijo Jerry que sí. O sea, es real. Créeme. O sea, si no tienes la iniciativa de calificarte 24, 48 horas, desde el día uno estás marcando el ritmo de trabajo que llevarás el resto de tu vida en tu negocio. Grábate eso. Si tú tienes un arranque explosivo, tu crecimiento será explosivo. Si tú tienes una calificación lenta, así será el crecimiento de tu negocio. Aquí la pregunta es, y yo siempre, y anótela, yo siempre le hago, cuando yo firmo una obra en Líder, lo tengo enfrente o ahorita, pues por Zoom, yo siempre hago lo siguiente. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Bienvenido al negocio. Ya está tu inscripción. Perfecto. Bienvenido. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo quieres ganar dinero? ¿Rápido o lento? ¿Cuál creen que va a ser la respuesta? Normalmente dicen que rápido. ¿Ok? Normalmente. ¿Vale? Cuando te dicen rápido, perfecto. Entonces cuento con que te podemos calificar en tus primeras 24 horas, ¿verdad? Ojo, tú le estás diciendo solo afirmaciones. ¿Puedo contar verdad que sí? Y mueves la cabeza. O sea, no le preguntes, oye, pues mira, Jerry, pues crees que, mira, si es posible que pues hagamos cinco clientes. No sé tú cómo, o sea, no. Ojo con esto. Aquí el experto eres tú, ¿eh? No el nuevo. Esto es bien importante. El experto eres tú. Tu trabajo es desarrollar liderazgo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Entonces tu chamba es ayudar a las personas. Y muchas veces me han preguntado, Manuel, ¿es que mis brand leaders no se quieren calificar? A ver, vamos a hacer una llamada tres y quiero escuchar cómo les dices. Y les están preguntando, oye, es que fíjate que quería ver si podemos hablar con Manuel, y qué es nuestro test. No, no les preguntes. Pon tú la iniciativa y tú marca la pauta de que se tienen que calificar en 24, 48 horas. Aquí no somos jefes de nadie, pero sí somos líderes comprometidos en ayudar a las personas a ganar dinero lo más rápido posible. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Entonces, si tú estás comprometido como líder de ayudar a una persona a ganar dinero, no te dé miedo el explotar tu liderazgo y decirle, amigo, yo te quiero ayudar. Amiga, yo te quiero ayudar. Quiero que ganemos dinero rápido y quiero ayudarte. ¿Cómo nos podemos ayudar mutuamente? Que sigas el sistema de manera explosiva. ¿Sí queda clara esta parte de la importancia de calificar a alguien en 24, 48 horas? No más, no 10, no 15, no, 24, 48 horas. Eso es importantísimo. Es la primer parte de tu negocio. ¿Ok? Y Jerry lo comenta muy bien en sus presentaciones, que él tiene un Abraham Líder que llegó a su casa, hizo sus cambios, se cruzó. Aquí está. Ok, ahorita le vamos a pasar a testimonio rápidamente. Ya vi que es de Holanda. ¿Ok? Que se cruzó con el párroco y lo hizo cliente flash. O sea, eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Y te aseguro que en ese momento, Yolanda ahí desarrolló un liderazgo increíble, porque tomó acción y dejó el miedo a un lado. ¿Pero saben quién fue el encargado de hacer eso? Jerry. ¿Por qué? Por la seguridad que mostró, por la postura, la forma en que habló. Y Yolanda le creyó. Y dijo, pues bueno, vamos con el párroco, ni modo, le va a tocar. ¿Sí me explico? Y es que es una realidad. Entonces, rápidamente, Yolanda, en un minutito, si me platicas, ¿cómo fue que tú te calificaste literalmente en hora de ayer? Y si me ayudas, porfa, activándole el audio para que nos comparta. A ver, por ahí. Listo, Yolanda, bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, así es. Fue algo totalmente cómico. Ahora lo veo, porque a mí, de hecho, un día antes, cuando me inscribió y me preguntó, y sí me hizo la pregunta, que cómo quería ganar. Y mi respuesta fue, para ayer, yo quiero ganar para ayer. O sea, porque, pues a mí me urgía, ¿no? Y sí, es muy correcto. Nosotros, en cuestión de como en una hora y media, dos horas, nos calificamos. Fueron mis hijas, fui yo. Enseguida, sí, llegó el sacerdote también. Es más, uno, un amigo de mis hijas. A otro día, fue nuestro primer gran líder. O sea, todo lo hicimos rapidísimo. Eso fue. Excelente, Yolanda. Felicidades, un fuerte aplauso por ese gran trabajo, tanto de ella, como también de Jerry, que ahí se ve el liderazgo. Y tú dirás, Manuel, pero a ver, tú dijiste que ibas a hablar de taproutine. ¿Qué tiene que ver eso con el taproutine? Mira, el taproutine no es trabajar por trabajar lista de contactos. Eso es algo que se confunde en la industria del multinivel o de las redes de mercadeo. La gente piensa que el secreto está en sacar lista, lista, llamar, 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 sin ningún objetivo. Y no. El éxito del taproutine son dos cosas. Encontrar y desarrollar liderazgo. Esos son los dos puntos importantes del taproutine. Encontrar y desarrollar liderazgo. Entonces, ahí vas a entender la importancia de que comiences desde un cube, el explosivo. Si tú desarrollas tu liderazgo desde el día uno, te será muy fácil el hacer llamadas, pararte al frente con tu brand leader y poder efectuar la estrategia del taproutine. Pero empezamos desde el día uno calificando a las personas. Y esto yo se lo aprendí a uno de mis mentores, que es Jaime Loquier. Nuestro trabajo como líderes es llevar a una nueva distribuidora o distribuidor en nuestro negocio a tener el más mínimo resultado en las primeras horas. No importa cuál sea ese resultado. Si sea un socio, si sea un cliente, da igual. Pero nuestra chamba es que en sus primeras horas tenga el primer resultado. Que le dé la tranquilidad, que le dé la paz de decir, lo puedo hacer, llevo unas cuantas horas y ya tengo el primer resultado de mi negocio. Es posible, funciona y créeme que eso rompe la barrera de las creencias y lo más importante, empieza a madurar un poquito tu nuevo brand leader en decir, me tengo que dejar entrenar. Quien viene atrás de mí sabe lo que está haciendo, quien viene atrás de mí me quiere ayudar y me quiere guiar para bien, lo voy a dejar. ¿Ok? Ahora, vamos con el punto número dos. Tú ya lo calificaste. 24, 48 horas. Obviamente la posición se puede reflejar tres días, cuatro. ¿Ok? Todo depende de las portabilidades, en qué horario salgan, todo eso. Eso ya lo sabes. ¿Vale? Pero, tú ya debes de estar seguro que hizo sus primeros cinco, seis, siete servicios y que va a caer su calificación. ¿Ok? Ya que hiciste eso, ¿qué es lo que yo hago? El segundo paso es que trabajo mentalidad. Yo, Manuel, es lo que hago. ¿Ok? Trabaja el porqué de las personas y más importante, conoce el porqué de las personas. En verdad, mira, si tú realmente quieres llevar a una persona a tener un potencial enorme en este negocio, necesitas conocer su porqué. Créeme, o sea, no puedes ayudar a una persona a llegar lejos sin conocer su porqué, sin saber cuál es el motor del negocio. ¿Ok? Y acuérdense una cosa, el porqué es poderoso y es el motor, pero cualquier motor necesita gasolina. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Esa gasolina es la respuesta a esta pequeña pregunta que yo te voy a dar. Y anótala. Yo llego y me siento con los brand leaders. Digo, ok, felicidades, ya te calificaste. Muy buen trabajo, estoy muy orgulloso de ti. Ahora vamos a ver tu porqué. El porqué, yo siempre les explico que el negocio es 95% de mentalidad y liderazgo, 5% de habilidad. Les explico cuáles son las habilidades, que es fase 1, prospectar, invitar, presentar y entrenar. Esas son tus habilidades, eso es lo que tienes que desarrollar. Pero la parte de la mentalidad se basa en un porqué. ¿Cuál es tu porqué de vida? Y es ahí donde muchas personas patinan, digo yo, ¿no? O sea, no encuentran cuál es su porqué. No te preocupes, Checo. Vamos a poner un ejemplo de Checo, ¿ok? Checo, yo te voy a ayudar un poquito. Te voy a hacer una pregunta, Checo. ¿Qué es aquello que no puedes soportar un segundo más en tu vida? ¡Wow! Cuando escuchan eso, los nuevos brand newers se quedan así. En verdad, es como de, y te empiezan a sacar una lista de cosas, ese es su porqué y esa es la gasolina de ese motor. ¿Por qué? Porque muchas veces el porqué es muy superficial, muy lo que la gente puede saber y ver de mí. Pero cuando tú haces esa pregunta viene lo externo, o sea, lo que realmente está dentro de la persona y que tú le puedes llegar a decir, Sergio, ¿quieres tirar la toalla en flash? ¿Sí? Ok. Voy a poner un ejemplo, yo no sé cuál sea el porqué de Checo, pero voy a poner un ejemplo. Checo, ¿recuerdas que me dijiste que querías pagar tus deudas? ¿Y tú crees que si tiras la toalla el día de hoy lo vas a poder lograr? ¡Venga! Tú me dijiste que no podías soportar un segundo más en tu vida tus deudas. ¡Vamos juntos! Yo te voy a apoyar. ¿Sí me explico por qué es importante el saber el porqué de los nuevos brand leaders? En verdad, los vas a empujar durísimo a poder llevarlos al tercer punto, que ya vamos a llegar a la lista de contacto. Acuérdate, primer punto, califícalos de manera explosiva. Número dos, trabaja su mentalidad, su porqué y métele gasolina a su tanque, sabiendo qué es eso que no pueden soportar un día más en su vida, sabiendo qué es eso que necesitan para poder llegar a un siguiente nivel. ¿Ok? Tercer punto. Ah, y me falta esto. ¿Ok? Yo, Manuel Belderraín, lo primero que hago al momento de tocar mentalidad, libros, audios, podcasts, canales de YouTube. ¿Tienes dinero y estás dispuesto a invertir? Sí, perfecto. Vámonos a la librería y vamos a comprar libros. ¿Cuáles? GoPro, redes de liderazgo, el objeto compuesto, la industria del siglo XXI, ahí está Jerry, ¿no? Ya dijo GoPro, ahí está redes de liderazgo, y aquí tengo, por ejemplo, este de ética de urgencia de Fernando Sabater, padre rico, padre pobre. A ver, vamos a hacer, vamos a hacer una feria de libros, y aquí también por ese poder sin límite de Anthony Robbins, de María Celia, los nuevos profesionales, excelente. Ok, entonces, todos estos libros que ya viste, que estuvimos mencionando, ya Checo, wow, Checo ya se, ya se surtió el Checo, eh, tiene todo un arsenal, excelente, un aplauso para Checo, también, Blanca ya sacó su libro, miren, eso, miren, no es casualidad que Unity Team Latinoamérica sea uno de los equipos con mayor crecimiento, no es casualidad, y lo estamos viendo ahorita, ok, todos sacando libros, eso es una locura, y eso me emociona y me encanta, porque es la mejor forma de crecer y trabajar la mentalidad, entonces, ya que los califique, ya que los conozco un poco mejor, sé su por qué, cuál es su gasolina, haciéndole la pregunta, ok, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu negocio? ¿vale? Si estás dispuesto a invertir, vamos a comprar libros, no tengo Manuel, me costó muchísimo trabajo conseguir la inversión, porque ojo, yo lo viví, yo no tenía para invertir y los entiendo, ok, no los castigues, no los, el peor error que puedes cometer, porque yo lo cometí, es forzar a las personas, porque tú no sabes la situación que están viviendo ellos, y acuérdate de algo, ellos entraron en un negocio para ganar, no para gastar, y mucha gente no entiende que el comprar un libro es una inversión, hay muchos que todavía no lo entienden, entonces, ¿qué puedes hacer en esos casos? Audios, hay un montón de podcasts gratuitos en iTunes Podcast, en Spotify, en YouTube, canales, o sea, hay herramientas al por mayor que no es pretexto, tú les puedes dar esas herramientas, y lo más importante, conéctalos al sistema, conéctalos a las capacitaciones del corporativo, que se conecten de inmediato, de así, o sea, pídele su, a ver, dame tu celular, métete a tu Facebook, y le das me gusta a la página de Flash Servicios México, Flash Servicios Perú, Flash Servicios, tienen que estar al tanto de toda esa información, ese es tu trabajo también, y el hecho de que tú trabajes eso también les da mentalidad, porque dicen, wow, tienen Facebook, hoy en día, merece más la pena un Facebook bonito que una tarjeta de presentación, ¿sí sabían eso? ¿no? ¿sí sabían que hoy en día en los trabajos, cuando te piden tu currículum, lo primero que hacen es buscar tus fotos en Facebook, eso es una realidad, ¿ok? Entonces, si tú haces eso, eso es conectarlos al sistema, y eso les va a ayudar a alimentar su mentalidad, decir, wow, estoy en algo grande, ¿ok? Por aquí vamos a ver el chat, comenta Blanca, eso dice yo cuando metí a mi socio, les dije que tenían que seguir tales canales, leer tales libros y páginas de Facebook, excelente, eso es en verdad súper importante para hacer un lanzamiento efectivo de un nuevo Brand Leader, ¿ok? En verdad, eso es súper importante. Ahora, ya que hiciste eso, yo siempre, yo trabajo un plan de arranque explosivo, lo divido en 48 horas, ¿ok? Las primeras 24 o la primera tarde, o sea, yo le llamo 24 horas, pero es una tarde, ¿ok? Es una tarde de trabajo, lo primero que hago en la primera tarde es esto, hasta aquí, calificación, ¿ok? Mentalidad y todo lo necesario para conectar al sistema, saber su por qué, solucionar dudas, también date el tiempo, un líder, escucha, no quieras hablar y hablar y hablar y nunca, no, déjalos hablar, que saquen sus dudas, ¿por qué? Porque si tú trabajas bien esta parte el primer día, lo estás protegiendo, ¿de qué? De que lleguen los pájaros robasemillas, ¿ok? De que llegue a su casa y su esposa le diga, no, eso es piramidal, él o ella va a decir en su mente, Manuel me dijo que me comiste, ya, voy bien, eso me dijeron que me iba a pasar, porque ya va fortalecido de la mente, ¿me explico? Vamos a ser honestos, activen sus cámaras y quiero escuchar algo con toda honestidad, levanten la mano a quien, llegando a su casa después de firmar o pagar su franquicia, le dijeron que no funcionaba, que esto era un staff, ¿a quién le dijeron algo similar? A mí sí, ¿ok? Entonces, necesitas blindar, necesitas blindar a las personas, ¿ok? Entonces, dice Checo Valle, amigo, amigos, no familia, pero sí, ¿ok? Muy bien, qué padre tener una familia como la tuya, Checo, en verdad, bendecido porque a veces los primeros son la familia, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿queda clara esta parte de lo primero que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque vamos a pasar ya a lo más, a lo más, más importante, ¿ok? Ahora, vamos a la segunda parte. Yo siempre, el segundo día, lo dedico a lista de contactos. Muchos me han llegado a decir, he platicado con, una vez, cuando fui a, a mí me dicen, ya estas son, estas con, ¿cómo? A mí me dicen, ya estás con esas cosas. Sí, créeme, mira, yo he escuchado de historias, he escuchado de comentarios que en verdad nos asustaríamos de ver la mentalidad que llegan a tener algunas personas para querer sabotear a veces los planes de los demás. Es impresionante. Pero, pero miren, yo una vez, si se me quedó bien marcado, tuve la oportunidad, ubican a Mario Durán, RUV, vicepresidente regional. Mario Durán es un gran amigo mío, tuvimos la oportunidad, la, la, la vez que lo conocí, lo conocí en el LCC, no sé si alguno de ustedes sepa lo que es un LCC, es Leader Certification Conference, el primero que hubo en México fue en enero del 2018, ¿ok? Y, y te voy a platicar esta experiencia, a mí me dijo Jerry que podía tardarme, entonces espero y no tenga nada que hacer porque preparé una capacitación un poquito larga como de cinco horas, no, no sé qué. No, no voy a ser tan, tan, tan extenso, pero sí quiero platicarles varias cosas, ¿ok? Entonces, en este, ojo con esto, ¿eh? Esto que yo les voy a platicar me ayudó a ir al primer Leader Certification Conference que hubo en México, que ojo, era para TCCs y superiores y en ese evento, el 8 de enero del 2018, premiaron o reconocieron a los primeros vicepresidentes que fue Brenda y Jorge en su momento, Jaime González, Memo Tajonar y Vangeli Herrera. Esos cuatro, en frente de mí yo estaba en primera fila cuando les entregaron el PIN en el Corporativo de la Ciudad de México, fue algo extraordinario. Yo, yo, yo estaba bien emocionado porque yo tenía 20 años cuando fui a ese evento, ¿ok? Pero lo más impresionante es que mi producción era de ETL, yo todavía no era TCC y me invitaron a ese evento. Solamente fuimos 100 personas a este evento y solamente éramos cuatro ETLs, nada más, todos los demás eran TCCs. y yo era el más, yo digo el más mocoso, ¿no? El más niño de toda la sala tú veías puro señor, señora, y ahí veías al niñito en primera fila se tomando nota, ¿no? Y ese era yo. Pero entonces yo tuve la oportunidad de conocer a Mario Durán. En ese entonces era todavía TC, pero era un TC que estaba metiendo muchísima gente, o sea, más de 150 brand leaders mensuales, una locura. Entonces yo me siento a platicar con él y me ve mi pin de ETL y les soy, les soy bien honesto, ¿ok? A mí me daba pena, era como de, oh, yo soy ETL y hay puro TC, pero llega Mario y me dice, wow, eres ETL y estás aquí, pues, ¿qué producción tienes? Dije, oh, qué padre, estoy con gente de mentalidad muy padre. Empezamos a platicar y me dice, ¿cómo le haces? A ver, tú estás bien chavo, quiero aprender. Yo así de, eres Mario Durán, no importa. Bueno, para no hacerles el cuento largo empiezo a platicar con él y le platico mi estrategia, esta que le estoy platicando, me dice, ¿no te parece un poco riesgoso el dejar una parte y después la otra? Y le dije, sí, pero te voy a platicar algo. Como yo ya trabajé la parte de la calificación, ya tuvieron sus primeros resultados sus brand leaders, ya van blindados de la cabeza, ya traen material para trabajar en su casa, la gente regresa, sí o sí, al día siguiente. Quizás uno o dos, sí se llegan a ir, danos los vuelves a ver y ojo, esto, esto es para empresarios, ¿ok? ¿A quién le ha sucedido que se inscribe un brand leader y ya no lo vuelven a ver? ¿Ok? Entonces, si, si tú realmente te pones a pensar que la parte más importante es blindar la, la mente, van a regresar al día siguiente. Entonces, Mario Durán me explicó, yo no sabía lo que era TAP Routing. Entonces, yo en esa reunión, en esa sesión de Leader Certification Conference, entendí lo que era TAP Routing. Yo ya lo hacía porque mi mentor, Alejandro Bernal, vicepresidente regional, me lo enseñó, pero él nunca me dijo cómo se llamaba, para qué ser, él lo más me dijo, haz esto, y a mí me estaba dando el resultado, pero yo no sabía los aspectos técnicos. Entonces, en ese momento yo entendí con Mario todo esto y lo primero que me dijo fue eso que ya les dije, el TAP Routing sirve para desarrollar y encontrar liderazgo. Y dije, wow, brutal. Como al mes de ese evento, Mario Durán saltó a RUVP, mes, dos meses más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Échenle todos, todos, todos los kilos en este negocio los próximos cinco años de su vida. Si tú trabajas bien este negocio cinco años, pero lo que es bien, ¿ok? Podrás sentirte tranquilo el resto de tu vida. Eso fue lo que yo aprendí en ese evento del liderazgo. Yo tuve la fortuna de tener enfrente a Tony Cupis, uno de los cofundadores, que fue uno de los participantes de este evento y se me quedó muy clara la visión de la compañía. ¿Por qué te comparto esto antes de hablar del TAP Routing? Porque eso es lo más importante que tú le tienes que Ok. Ahorita estoy leyendo el mensaje de Blanca, pero ahorita lo leo bien. ¿Vale? Es lo primero, es lo primero que tienes que transmitir para hacer llamadas. La visión. Yo ahí aprendí de Tony cómo compartir visión, cómo contar una historia de visión. En verdad, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar alguna capacitación de algún cofundador, terminas loco. O sea, cuelgas y quieres volverte a firmar 10 veces y conseguir el dinero otra vez aunque quizás ya lo tienes. O sea, es una locura lo que hacen esos hombres en ti porque tienen visión y tú necesitas tener eso para poder hacer llamadas. ¿Ok? Y nos entienden los cuantitativos o cualitativos que es trabajar bien en este negocio para tenerlo más claro, Manuel. Ok. Vale. Ahorita voy a hacer esa parte. Déjenme primero pasar a lo que es TapRooting y ahorita ya al final cerramos con lo demás. ¿Vale? Ahora, ya vamos de lleno al TapRooting. Ojo, agrega valor a una lista. Bueno, esto es de mi banco, ¿Ok? Pero agrega valor a la lista de contactos. ¿Ok? ¿Por qué les pongo una hoja? No importa si la gente quiere tener una libreta. No importa si tu brand leader quiere tener hojas. No importa si tu brand leader quiere tener un Excel en su iPad o en su laptop o en su celular. Eso no importa. Pero sí importa que agregues valor a la lista de contactos. Por favor, hazle saber a tu prospecto que la lista de contactos es dinero, no es papel, no son letras. Una lista de contactos es sagrada. No pueden llegar a hacer horas de poder para un evento o una presentación un día antes sacando una hoja, una libreta con la salsa aquí embarrada que digan y es que ya se me perdieron los contactos aquí en mi celular. Por favor, eso es nuestra chamba. Enseñarle a nuestros brand leaders que la lista de contactos es sagrada. Sagrada, por favor. En verdad hago mucho énfasis en esto porque si tú no trabajas bien la lista de contactos, tu negocio no va a poder prosperar. ¿Me explico esta parte? ¿Están de acuerdo conmigo que si no hay lista no hay negocio? Entonces, imagínate, si sí tienes lista pero no la cuidas, la traes. Mira, Jerry, el otro día vi su lista. ¿La puedes enseñar, tío? Tío, por favor. Mira, o sea, bebé, eso es de computadora, ni siquiera es a mano, ok, las imprime, les pone en Excel amarillo a los de seguimiento. Oye, no se te vaya a perder un día de estos esa lista, ¿eh? Entonces, así debes de tener esa lista de contactos, tal cual te la enseñó Jerry. Da igual el formato, yo tengo un formato, ok, yo sí tengo un formato que yo realicé específico con algunos campos, si quieren ahorita la comparto para que la tengan, ok, pero eso es lo primero que yo hago. Lo segundo, grábate que tu brand leader no sabe llamar, ok, no sabe llamar, por favor, entiende eso. Yo al principio cuando yo arranqué yo le decía, bueno, haz tu lista y les ayudaba a hacer su lista y bueno, escúchame llamar y yo pam, 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 a hacer llamadas y el nuevo brand leader así. Y yo, a llamar y el nuevo brand leader. Sí, te da miedo. ¿Te acuerdas el primer día que te pusieron a hacer llamadas no estabas nervioso, nerviosa? ¡Claro! Te da miedo. Entonces, ¿por qué no te pones en tus zapatos y dices, le tengo que ayudar? Ese es el primer paso, entiende, tu brand leader no sabe llamar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me siento con Alicia, por ejemplo, que la acabo de firmar y Alicia, pues ya te calificaste, felicidades, ya trabajamos, escuchaste los audios de anoche, platicamos, bueno. Traes tu lista de contactos, yo siempre les dejo de tarea traer una lista de 100 contactos. Casi no llega a pasar, es broma, porque sí llega a pasar mucho, casi siempre. Traen una lista de 100 contactos para mañana, ¿te parece? ¿100? ¿Y de dónde voy a sacar 100? Todo el mundo conoce más de 100 personas y yo, ¿qué les digo? Revisa tu Facebook, revisa tu celular, tu Instagram, todas tus redes sociales. Hay personas que en su casa tienen cajas enteras de tarjetas de presentación, sácalas y vas a hacer más de 100 contactos. ¿Ok? Les doy ideas, les doy ideas. Y otra parte, siempre les digo, y ojo, esto es algo bien real y quiero que te visualices al primer día que arrancaste Flash. Yo, o al menos yo hablo de mí. Cuando a mí me dijeron, haz tu lista de contactos, yo hace cuenta que me paré e hice esto, volteé hacia abajo. ¿Quién puede ser mi socio? Error. Tú te tienes que parar y ver hacia arriba. Ya lo dijo Jerry antes de empezar, el mejor activo de este negocio es encontrar personas mejores que tú y que yo juntos. Ese es tu mejor activo. Filtra hacia arriba, no hacia abajo. Filtra hacia arriba y eso házlelo saber a tus nuevos brand leaders. Ok, ¿a qué te dedicas? No, pues soy vendedor de carros. Ok, contacta primero que nada al gerente de la agencia, al jefe de ventas y al dueño de la agencia. ¿Qué? Sí, les vamos a llamar, somos hombres de negocios. Punto. ¿Sí me explico esta parte? A esa gente la tienes que tener en su lista de contactos. Hazle saber la importancia de prospectar hacia arriba, nunca hacia abajo. Directivos, corporativos, empresarios, inversionistas, comerciantes, gente de negocios, gente que siempre anda haciendo algo, es la gente que tú quieres en tu negocio. Eso hácelo saber a las personas. Entonces, ya que llegan con una lista de contactos desarrollada, lo que yo hago es, ok, Alicia, tú les vas a marcar, ok, y si al principio tu brand leader se va a poner nervioso, hazle sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque si él le está llamando, ya está nervioso y tú lo estás viendo, se va a poner más nervioso. Tú déjalo que sea él, que tenga su esencia, no lo presiones. Pero dile, le vas a marcar, lo vas a saludar, le vas a decir, hola Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo van los negocios? Qué bueno Jerry, me da mucho gusto. Oye, fíjate que estoy iniciando un nuevo proyecto, pero como soy nueva en esto, quiero pasarte a mi socio que en verdad es un experto y tiene toda la información. Te lo comunico y me lo pasas. Clave importante, no le preguntes, yo siempre le digo eso a mis nuevos brand leaders, no le preguntes, ¿te lo puedo pasar? Porque te van a decir, no, 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 y ya no vas a saber qué hacer. ¿Ok? Te lo comunico y me lo pasan y yo hago, ay, ya estrella mi celular y yo hago el speech. ¿Ok? Hago eso la primera, segunda sesión de hacer llamadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a ser honestos. ¿Cuánto tiempo te llevó aprenderte el speech, dominarlo, tener postura, confianza, tener buen timbre de voz? Todo eso es importante. ¿Ok? A no ser que tengas un crack de cracks como Sergio Valle en tu equipo, pues ya la hiciste. ¿No? Que lleva menos de un mes y hace una presentación de negocio estupenda. Pero eso es raro. Yo no fui así. A mí me costó. Yo hice hablar, pero yo no sabía hablar. ¿Sí me explico? Entonces, tu trabajo es ayudarle a las personas a encontrar esos líderes en su lista. ¿Queda clara esta parte? Ese es el primer paso del ZapRooting. Ahora, haces la presentación. ¿Ok? En su momento, pues yo lo hacía por PBRs, presentaciones personales, para quien no sepa más o menos qué es una PBR o PBR, una presentación personal, una cafetería, en un restaurante, en el lobby de hotel. También hacía eventos. Aquí en mi ciudad teníamos eventos todas las semanas y aparte los Zooms. Ahorita todo es por Zoom. ¿Ok? Entonces, todo esto lo puedes hacer por llamadas a tres. ¿Ok? Si no sabes cómo hacer una llamada a tres, contáctame o contacta a tu offline y muy probablemente te podamos explicar cómo es una llamada a tres. Es bien sencillo. ¿Ok? Puedes estar tres personas sin videollamada, sino por llamada normal platicando. ¿Ok? Entonces, ya una vez que esta persona vio la presentación, hiciste un cierre, ¿Ok? La persona decide arrancar. Es ahí donde empieza el ZapRooting. Hasta ahorita ya trabajamos calificación, trabajamos las llamadas, la lista, ahora viene lo importante, el ZapRooting. Tú acabas de firmar a Juanito, el Brand Leader de Alicia. ¿Ok? ¿Tú qué vas a hacer? Tú te vas a ir con Juanito. No con Alicia. Porque Alicia ya se calificó. Ya. ¿Ya hizo lista? Ya. ¿Qué sigue? ¿Ya la conectaste al sistema? Ya. Ya Alicia ya tiene que empezar a surgir. ¿Qué es lo que haces? Tú te vas con Juanito y a Juanito, ¿qué tienes que hacer? La misma fórmula, lo mismo que hiciste con Alicia, lo haces con Juanito. Pero, ojo, ahí se ven los líderes. Si Alicia escucha que tú a Juanito lo vas a ver mañana a las seis de la tarde por un Zoom para el plan de arranque, ¿qué tiene que hacer Alicia si es una verdadera líder? Estar ahí, te va a llamar. Oye, Manuel, escuché que citaste mi nueva obra líder. ¿Me puedes pasar el link, por favor? Guau. Tienes una líder. Si Alicia no le interesa estar presente, sigues abajo, sigues abajo, sigues abajo, sigues abajo, hasta encontrar a esas personas que se quieran involucrar en su negocio. Suena chistoso, Manuel, pero ¿cómo no se van a querer involucrar en su negocio? Sí, sí suele pasar. Así es, así somos los seres humanos. Entonces, eso es taprooting. Sacas contactos, nuevos brand leaders y haces exactamente la misma fórmula con todos y cada uno de ellos. Llega el punto en el que entonces encuentras a uno que te dice, Manuel, ¿puedo hacer yo el plan de arranque? Guau. Próximo TC. ¿Me explico? O sea, en verdad, ponte a pensar cuántos brand leaders conoces realmente, o sea, honestamente, que no necesita que su upline le llame para estar en las presentaciones. ¿Ok? Mira, todo esto que yo te estoy platicando, a mí me lo explicaron una tarde. Nada más. A mí no me enseñaron a hacer una portabilidad. A mí no me enseñaron a llamar. A mí no. Me lo explicaron y yo lo tuve que hacer. ¿Saben cuántos contactos queme? No tienen idea. Y contactos buenísimos, ¿eh? O sea, perfiles muy altos, que obvio fue los primeros que les llamé, pues fue los primeros que quemé. ¿Ok? Pero porque yo no recibí esa ayuda, porque, ¿qué creen? Mi mamá estaba igual que yo, le dieron, le llegó su paquete de bienvenida con su SIM card, le dieron el sistema y no sabía qué hacer. Y ella, por ende, pues duplicó conmigo. Acuérdate de algo, este negocio es tan bonito que lo que haga se duplica, sea bueno o sea malo, ¿eh? Ojo con esto. Si duplicas para bien, qué bueno, pues si duplicas para mal, cuidado, porque también eso se duplica. ¿Ok? Entonces, eso es como yo hago Tap Routing, eso es como yo lanzo Brand Leaders. Me tomo el tiempo de estar con ellos, de verlos ahorita por Zoom, hacer las llamadas a tres, capacitarlos, estar al frente de ellos, siempre a su disposición, pero ojo, no les hago su trabajo. Una cosa es ayudarles con las primeras llamadas, sacar sus primeros Brand Leaders, pero ya después tú te darás cuenta si es líder o no, como si se quiere involucrar. ¿Me explico? Porque también a veces cometemos el error, yo lo cometí al principio de que vas, yo que soy papá, yo sí soy, yo con mi hijo, por ejemplo, como Mauricio ahorita tiene un año y acaba de empezar a caminar, entonces ya se imaginarán cómo andamos en la casa, ¿no? Entonces, Mau camina por toda la casa y yo voy así, no quiero que se caiga, veo una esquinita y me pongo de nervios y empiezo a sudar porque yo no quiero que a mi hijo le pase nada. Pues así era en el negocio. Iban mis Brand Leaders y yo iba así, no, 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 no te preocupes, yo te hago las cosas, no, no, no te preocupes, yo hago las llamadas, no, no te preocupes, yo hago esto. ¿Y qué crees? ¿Sabes cuántos Brand Leaders activos de esos tengo? Ninguno. Porque en cuanto yo solté, porque ya tenía líderes, ya tenía equipo, o ya tenía que crecer en otros lados, ¿saben qué me llegaron a decir? Manuel, ¿ya no me quieres? ¿Te hice algo? ¿Por qué ya no me ayudas? Y yo, no, o sea, no, pues estoy trabajando, vente, ayúdame tú a mí, vamos a trabajar. No, es que ya eres diferente, no eres tú, soy yo, o sea, no tienes idea de cómo se convierte esto. ¿Por qué? Porque yo los tenía tan cobijados que en el momento en que los descobijas hay un conflicto. ¿Me explico? Entonces, hay que determinar también esta parte del liderazgo. No trabajas para ellos, trabajas con ellos. Y si alguien se involucra, tienes un líder. Y en verdad, yo quisiera saber cuántas veces le tiene que llamar Omar a Jerry para que filtre, o para que haga llamadas, o para que haga clientes. Nunca. ¿Por qué? Porque es rico, guapo y soltero. No, no es cierto. Porque simple y sencillamente es un buen líder. Porque tiene claro lo que tiene que hacer. ¿Sí me explico esta parte? Ok. Ahora, una parte, una parte importante que preguntaba, déjenme abrir el chat rápido. Dinos, entienden los candidativos, o cargar, hay que trabajar para tenerlo más claro. Ok. Miren, trabajar bien en este negocio, ¿cómo se los explico de manera clara? Miren, ¿hay algo? ¿Puedo ser honesto y directo hoy con ustedes? ¿Me lo permiten? ¿Seguros? Ok. No quiero que ya no me vayan a pedir capacitaciones después, ¿eh? Entonces, miren, ahí les va. Hace un año, más o menos, tuve una capacitación con Greg Provenzano. Nada más, con Greg Provenzano, presidente de la compañía. Ok. ¿Alguien ha tenido el privilegio de escuchar a ese tipazazazazo? Wow. En verdad, quienes no, estén atentos porque normalmente hay información sobre él, síguelo, porque en verdad es un honor, dice ahí María José y Miki. Exacto, es un honor, es una bendición escuchar a ese hombre, así de fácil. Ok. Tuve una capacitación con él hace como un año y dijo algo que me quedé wow, impactado, y fue de, yo ya lo sabía pero no lo había escuchado de una manera tan fuerte, tan impactante, ¿no? Y fue que dijo, y hace cuenta que yo sentí que dijo Manuel, obvio no lo dijo, pero yo sentí que dijo Manuel, entiende esto. Si tú no eres capaz de entender que habrá personas que se quedarán en el camino, este negocio no es para ti. Y hoy te lo digo a ti, si tú no eres capaz de entender que en este negocio habrá personas que se quedan en el camino, este negocio no es para ti. Sencillo. Porque muchos, al hacer tap-rooting les da miedo bajar porque quieren al de arriba con ellos. Pero no, o sea, tu trabajo ya fue, ya lo calificaste, ya le diste herramientas, ya le enseñaste el sistema, ya le enseñaste a llamar, ya tiene incluso nuevos brand leaders, ¿qué más puedes hacer? Aquí la pregunta te la hago yo a ti, ¿qué más puedes hacer por él? ¿Qué más? Dejar tú de crecer para que crezca él no lo vas a hacer, créeme, ¿ok? Y eso es algo real y es algo que yo entendí a golpes en el negocio, como que mis brand leaders se enojaran conmigo cuando yo me iba. Y hay algo que yo les quería compartir rápidamente que es el no prejuzgar a nadie. Yo les dije, y ahí se puede confundir algo, filtra hacia arriba pero no quiere decir que puedas prejuzgar y les voy a platicar una cosa, cuando yo inicié en el negocio, yo, la gran mayoría de ustedes sabe que yo estaba no quebrado sino lo que le sigue, ¿ok? O sea, debía 35 mil dólares, una locura, 19 años, dos hijos, demandas por pensión alimentaria, o sea, estaba, respiraba por Dios, neta, o sea, yo ya no quería, se los juro, yo llegué a pensar que yo ya no quería vivir y esto no es broma, se los pongo en serio, yo a mis 19 años yo ya no sabía qué hacer con mi vida, había días que yo ya no me quería levantar, porque era levantarme y estar viendo mensajes de cobranzas, de la mamá de mis hijos pidiéndome dinero y yo quebrado, o sea, no, 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 no tiene ni idea de cómo estaba, ¿ok? Y entonces, cuando mi mamá ve este negocio, imagínate, ¿quién de aquí es mamá o papá? ¿Ok? Bueno, los que son papás o mamás no van a entender, imagínate tú ver a tu hijo de 19 años con todo ese mundo de problemas encima, ¿ok? Entonces mi mamá lo primero que vio fue Flash, Manuel, punto, no vio más, ¿sí me explicó? Y entonces, la mejor amiga de mi mamá que fue quien le inscribió a ella su offline, o sea, la primera persona en la lista de contactos de mi mamá era Manuel Velderraen, vínculo, pues mi hijo, mi teléfono, mis datos, ¿no? Entonces ve, ve esta persona a mi nombre y dice, ¿le vas a marcar a Manuelito? Porque ella me conoce desde, literal, desde el ultrasonido, ¿no? De toda la vida. Entonces, ¿vas a invitar a Manuelito? Sí, pues es mi hijo y él es muy bueno. No lo invites, pues él ahorita está quebrado, él no le va a interesar esto, no va a tener para invertir y no, no, y no, no quería que me invitara porque ella, no por mala onda, sino porque ella buscaba personas de otro perfil. ¿Ok? Mi mamá, gracias a Dios, no le hizo caso, yo te voy a poner esto en perspectiva. ¿Te imaginas que mamá no me hubiera dicho y no me hubiera firmado? O sea, ponte a pensar eso. Tú no sabes con qué persona con la que choques el día de hoy en el supermercado sea un vicepresidente superior en los próximos cinco años. Tú no sabes eso. Y te la voy a poner más fácil. ¿Quién eres tú para decidir eso? Nadie. Tú háblales. Ellos decidirán. Tu chamba es ponerles el negocio enfrente. Ya si ellos no quieren, pues bueno, ni modo. Más para mí. No, no se crean. Pero es real. O sea, esto es una realidad. No todos van a hacer el negocio, pero tampoco no prejuzgues a nadie. ¿Ok? Ahora, una parte bien importante de cómo hacer el negocio de manera correcta. yo tengo la fiel creencia de que qué es bueno y qué es malo, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Desde mi punto de vista algo estará bien, desde la tuya no. Cada quien tiene una mentalidad. Pero sí te puedo decir que en el mundo del multinivel hay una línea muy, muy clara, muy marcada de que la manera correcta de hacer este liderazgo, este negocio, perdón, es con liderazgo. Y acuérdate de algo. Yo soy creyente, ¿ok? Jesús siempre estuvo para servir a los demás. Y el mejor líder que tú puedes ver en el mundo es él, o al menos yo. No, no quiero meterme en temas de religión, Pero bueno, al menos yo así lo veo, ¿ok? Y ponte a pensar en él. O sea, no hay mejor persona que él para explicarte qué es lo que tienes que hacer en este negocio. Sirve a los demás. No veas tus beneficios. Ve el beneficio de los demás. Claro, tampoco no somos María Teresa de Carcuta, o sea, también queremos ganar dinero, obviamente. Pero si los demás ganan, tú vas a ganar. A mí me impresionó, en verdad, miren, llegó un momento en mi organización de Lázaro Cárdenas, que yo tengo a una ETL que se llama Karina Ambriz, y está en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Y ella tiene una historia dura, muy dura, pero llegó el momento en que vivía de Flash. O sea, ya, o sea, Flash era su fuente principal y única de negocio. Entonces, un día llega súper emocionada, como ETL, y me pone cuatro mil pesos así en la mesa de la cafetería, así billetes. Y yo, ¿qué traes? Gracias. Ok, ok. Y se empieza a reír y dice, es viernes, cobré. Y yo, ah, sí es cierto, qué padre, ¿cuánto cobraste? Y me dice, eso, cuando yo quería llorar, cuando vi sus ojos, cuando vi su emoción, me dice, Manuel, es que yo tenía una deuda y gracias a Flash la voy a poder pagar ahorita, pero en verdad no tiene ni idea de la emoción y desesperación de manera positiva que tenía en su cuerpo de ir y hablar con más personas porque quería crecer más. Esa es la satisfacción más grande que puedas tener en este negocio. Y esa chava que les platico, Karina, fue de la reunión que platiqué ahora el domingo en el liderazgo con Omar, de esa presentación que llegaron cuatro personitas y que yo presenté a una sala de 100 personas con nada más cuatro. Una de esas cuatro era ella. Y ella viene, ella es mi nivel número 12 de profundidad. Número 12. ¿Y se está Pluting ahí? Por supuesto. Los 11 niveles de arriba no hacen el negocio. No están en Flash, pero ella sí. ¿Por qué? Trabajé lista. ¿Cómo encontré liderazgo? Trabajando día con día lista de contactos mía y de los demás. Y te voy a dar otro consejo si me lo permites. No te confíes. Y esto lo escuché hace más o menos cuatro o cinco semanas en una cumbre de líderes que hubo con Jaime Lockyer por internet por internet del señor Randy Gage. ¿Ok? Nada más Randy Gage. Autor de ocho bestsellers de multinivel nada más. ¿Ok? Entonces, él decía que muy... Ojo con esto, esto está brutal, ¿eh? Él decía, y va muy relacionado con el ZapRooting, que para tú poder desarrollar el negocio multinivel a escalas así como él, ¿no? multimillonarias. Necesitas ocho líneas de negocio productivas. Todo el sentido. ¿Cuántas ocupas para ser vicepresidente superior? Seis. Está sobrado. Tiene todo el sentido. Ocho. ¿Cómo? Yo firmo a Jerry, ¿ok? Trabajo su lista y ¿qué más? Mi fase uno. Porque ese es un error que cometemos. Yo lo cometí. Ya me salió un líder, me pongo ahí y lo desarrollo bien y los demás y tus demás líneas y el SVP para cuándo y el RVP y el TC. O sea, si ya tienes una línea, pues ya, abre más. No te claves con una. Necesitas líneas activas. ¿Cómo saber que una línea es activa cuando encuentras un líder? Olvídate del nivel de profundidad. Por eso existe el ZapRooting. Un líder activo. ¿Qué es activo? Que se conecta solo a los Zooms, que hace trabajo por ti. ¿En qué aspecto? ¿Qué hace lo que tú hiciste con él? Hace los planes de arranque, les da herramientas a su equipo, promueve los grupos, está al frente en los liderazgos, te pide participar, le gusta dar testimonio. ¿Ok? Ya encontraste un Sergio Valle. ¿Qué más quieres? Ya. Ya encontraste un Jerry. Ya. Vas al que sigue. O sea, ¿qué más quieres ahí? A eso me refiero, no quiero que se me confunden. ¿Qué más quieres ahí? Déjalo trabajar. No sé, hay un dicho muy bien dicho en México que dicen poco, mucho ayuda al que poco estorba. ¿Se han escuchado eso? O sea, hay que aplicarlo ahí. Si ya tienes un líder, muévete, abre una línea nueva y déjalo chambear. Porque ya, o sea, ¿tú para qué estás ahí pegado? ¿Sí me explico esta parte? Si tú abres ocho líneas de negocio así, algún día llegarás a ser como Randy Gage. ¿Me explico? O sea, es algo brutal. Ahí está su libro, como haciendo que el primer círculo funcione. Ahí lo tiene Jerry. Buenísimo. Y es un libro así. Lo puede leer en una noche, para los de España que no les gusta dormir, se los recomiendo. En una noche te lo avientas tranquilamente y está brutal ese libro. En verdad. Es uno de los muchos que tiene. ¿Ok? Entonces, creo que es la información básica que tú necesitas para dominar esta parte de cómo lanzar una gran línea. Espero no haberme perdido algún punto. Ahora, quiero abrir espacio y por favor, no les dé pena. Pregunten. En verdad, necesitan preguntar y quiero abrir espacio. Oye, Manuel, ¿y cómo le haces así? Pues no sé, pero a lo mejor Jerry sí sabe y puedo aprender yo también. O sea, vamos a abrir un espacio donde vamos a retroalimentarnos y espero poderles colaborar también con algunas otras dudas que tengas. Entonces, Blanca, Alicia, Javier Izquierdo, que ya huele a TC, allá en Colombia, Sergio Valle, quien sea, por favor, háganle así o levanten la manita o algo para que Jerry les active su... Ah, bueno, ya, Blanca, bienvenida. Sí, gracias. Bueno, cuando tú dices trabajar la lista de tu socio, te refieres haciendo la llamada de tres, que el nuevo socio inicie saludando a la persona de su lista. Te voy a pasar a mi socio, ¿verdad? Que tiene toda la experiencia y te va a explicar de qué trata esto. Así es. Y cuando dices tú que debemos de compartir la visión del negocio o del proyecto, ¿cómo, cómo, qué se dice o cómo compartes la visión? Se está armando el equipo para la compañía número uno del mundo en venta directa de servicios básicos esenciales. Y dirás, ay, Manuel, qué payaso, es que así comparte la visión. Pero ojo, ojo, ahí te va. La visión eres tú. ¿Cómo hablas? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu tono de voz? Mira, no sé, si tú tengas pareja, cuando, miren, y se los pongo real, cuando mandas un WhatsApp y alguien está enojado, ¿te das cuenta la verdad? Sí. No, luego, luego, el changuito, ¿qué tienes? Y el changuito ahí triste. Te das cuenta. Entonces, a veces me dicen, ¿cómo comparto la visión? Pues, miren, yo tengo tips para llamar. El primero, nunca llamo sentado. Nunca. Porque tu energía está estática, necesitas estar en movimiento. Primero. Segundo, sonríe. Sonríele al teléfono. Mi papá me echa mucha carreta y me dice, ¿qué traes? Y yo, estoy haciendo llamadas, tú cállate. Y así me llamo con mi papá y me dice, ay, gracias hijo por sonrírmigo. Papá está haciendo llamadas. Él se burla de mí porque ya sabe que yo así hago mis llamadas. ¿No? ¿Cómo? Sonriendo. Porque tengo que sonreír. ¿Eso se contagia o no? ¿Me explico? Entonces, el speech ya lo tenemos, ya lo dominamos, pero la visión es la postura que tú pongas. ¿Sí me explico? O sea, porque también, si tú te pones a hablar mucho, te metes al subconsciente, te encierras ahí y ya bloqueaste a la persona. ¿Sí me explico? Otro tip de la llamada. La llamada debe de ser máximo. Por muy larga, dos minutos y medio, ya porque se alargaron ellos un poquito en lo que te comunicaron a ti. O sea, no te, no permitas que se alargue mucho la llamada porque me ha pasado que alguno, mire, una vez me pasó que una gran líder que es empresaria. Entonces, empezó, no, que sí, ¿cómo van? Y empezó a cerrar otros negocios. Ella tiene huertas de aguacate, entonces empezó a cerrar aguacate y no sé qué. Bueno, te paso a mis socios, ¿saben qué hice yo? Le dije, no, ya no quiero hablar con él. En verdad, le dije, sí, ya estoy ocupado en otra llamada. Bueno, que al rato te marcamos y colgó y me dice, ¿por qué ya no quisiste hablar con él? Ya se perdió el enfoque. Si ya cerraste un negocio con esa persona, ya no le va a llamar la atención Flash porque ya no le diste la seriedad. Eso es compartir visión. ¿Qué visión estás compartiendo ahí? De que tu fuente de ingresos la tienes muy clara que es Flash y que no hay plan B ni C. Hay uno y se llama Flash. ¿Sí me explico esta parte? Entonces, eso es bien importante también, cuidar todos esos días y obvio, se lo vas a ir explicando poco a poco a tus nuevos brand leaders. ¿Me explico? Entonces, no sé si tengas alguna otra duda, Blanca. ¿No? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Jerry, adelante. Les compartí en el grupo de Juni Latinoamérica en Telegram ya este libro de Randy Gage y haciendo que el primer círculo funcione. Ahí semanalmente estamos compartiendo un libro por semana, a veces hasta dos. La verdad es que para mí soy de la vieja escuela y no hay nada como saborearlo, rayarlo, acompañártelo, dormírtelo. Yo soy así. Yo les digo que yo no me imagino dar un beso virtual. A mí así se me hace una lectura virtual. Tengo mi tableta, tengo una biblioteca, se la enseñó a Sergio, de 1,500 libros. Compré una biblioteca electrónica de 1,500 libros. Y cada vez que me tomo un libro, voy y lo compro y lo tengo en físico porque me gusta tenerlo en físico y en papel y eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, les comparto que ahí está. Suscríbanse al canal de Telegram, el link que está en el grupo de Juni Latinoamérica de WhatsApp ahí está el link, ahí lo pueden encontrar, lo vamos a volver a compartir. Eventualmente migraremos todos para allá hacia Telegram por la capacidad y el funcionamiento. Algo que quiero agregar y aprovechando, bueno, tengo gente del equipo de Michoacán. Aquí está Yola, aquí está Sergio, ¿verdad? Que está haciendo muy bien la tarea. Yolanda también está haciendo muy bien la tarea. Justamente haciendo énfasis en lo que compartes. En el libro de redes de liderazgo, de Jaime Loquier. Y yo les sugiero que se conecten por Instagram, por YouTube y por Facebook a Jaime Loquier. Tiene excelente material gratuito y evidentemente hay que invertir. Yo me meto también a los mentoreos porque si tú te quieres guiar tú solo en hacer el negocio, los resultados que vas a tener son los mismos que has tenido hasta el día de hoy. Y entonces cuando tú tienes un mentor, te permite tener una visión completamente distinta, una brújula, una mejor brújula de hacia dónde vas. Porque si no, cometemos errores. Lo que quiero agregar básicamente en el tab routing es hay una aplicación la voy a compartir en ambos grupos de nuevo. Mi equipo lo tienen. Es cómo respaldar los contactos de tu teléfono celular. Se llama Backup Contacts. La descargan, le dan un clic y se les genera la lista de todos sus contactos. Tal cual como la acaban de ver en este momento, te aparece el número, bueno, la cantidad de contactos. esta lista tiene 2083 de uno de mis teléfonos. A ver si ven ahí. A ver, déjame verlo. 2083. ¿Ok? Ese es de uno de mis teléfonos celulares. Trae el número, el nombre de la persona y el número celular. Tú puedes también descargarlo y llevártelo Excel inclusivo. ¿Ok? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la gente le dice, hay que hacer una lista esa hora y la gente que trabaja conmigo así le hago, así está Sergio, Sergio, descarga esto, aquí está tu lista de trabajo. No le busques más, ya la tienes en tu teléfonos. ¿Qué sí puedes ir haciendo a la parte de ir seleccionando a las personas? Si bien es cierto que no vamos a prejuzgar a nadie, por lo menos, está Sergio, ahí está la tarea, miren, muéstrala Sergio, ahí está su reporte. Ahora, esto que acaba de decir Manuel es muy cierto. yo nunca había hecho redes de mercado y quizá les puede servir a ustedes, Johanna, te va a servir esto. Queremos hacer a veces las cosas como nos lo imaginamos cuando ya existe un sistema. En el sistema te dice que hagas una lista y casi en todo, incluso los autores te dicen una lista de 100. Pero siendo honestos, todos conocemos más de 100 personas. Entonces, si realmente, hablando de qué es trabajar en serio, trabajar en serio, todos tenemos más de 100 familiares, todos tenemos más de 100 amigos y todos tenemos más de 100 conocidos. Tu lista no debería ser menor a 300 personas. y si esas 300 personas, tal y como dicen las capacitaciones que tomamos en las cumbres, dice que con postura, o sea, no es que te pongas acá de superhéroe, no, que si la postura es la confianza que tú tienes en el proyecto en el que estás, no por tus resultados. Esto lo acaba de decir Tony Cupix en una presentación la semana pasada. Dice, no hables de ti, hable de la compañía que tiene 27 años, en 27 países que genera un billón de dólares al año con millones de clientes, con más de 400 contratos abiertos a nivel global, con más de 100 reconocimientos a nivel global en su trayectoria. Estoy hablando de la compañía y eso me permite a mí empoderarme y decir, oye, con postura te estoy invitando a esto. A tu lista, a todos. ¿Y cómo presentamos la visión? Parece sencillo y ahí está Joana. Si lo captas, David, espero que entiendas esto, David. Aquí está, es oro molido. Si tú a todas las personas le haces esta simple pregunta y este planteamiento que te acaba de decir Manuel, porque es igual en todos los idiomas, es, oye, David, ¿te gustaría o conoces a alguien que le puede interesar estar generando ingresos de servicios esenciales como el teléfono, la luz, el gas, el celular? Guarda silencio y escucha su respuesta. La persona va a decir sí a mí. La persona te va a decir de qué se trata. La persona te va a decir no me interesa y la persona te va a decir ni siquiera lo intentes tú. Ya sabes las cuatro respuestas. Siguiente paso. Eso lo vemos todos los días y a veces lo vemos todos los días y creen que lo hacemos, que la compañía lo hace por otra cosa. No, lo hace porque a la gente se le olvida que ese es el sistema, que lo ve tan sencillo que dice no debe haber algo más que mañana van a dar la clave secreta de la fórmula de llegar a vicepresidente superior y todos los días se da cuatro, cinco, seis, siete veces la fórmula secreta de llegar a vicepresidente superior y es haciendo esa pregunta. ¿A quién vas a filtrar? ¿Saben de toda esta lista de personas? Por mi edad quizás y por el segmento en el que yo me moví todos eran casi grandes ejecutivos, todos. Todos ya están jubilados inclusive. Grandes casas, hijos, carros, nietos, tantas. Entonces en su momento todos dijeron no, 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 no importa. Estoy trabajando ahora mi lista de contactos, ya quiero llegar en este punto para terminar, en un punto que dijo Manuel y por eso lo voy a tomar, en todo mi círculo de mis amigos y excompañeros del fútbol americano. Yo jugué fútbol americano y quien me sigue en redes se va a empezar a dar cuenta que voy a empezar a publicar temas de fútbol americano. ¿Ok? En mis temas de fútbol americano le estoy dando like y le estoy poniendo comentarios a mis amigos, no yo. Pongo la foto, pongo el video y le pongo un reconocimiento a mi amigo. Le estoy aportando valor en mis redes sociales. Estoy diciendo para mí, tú eres importante. Para mí, recuerdo ese juego. Te comparto la foto. Ahí te va el video que tengo en YouTube de 1983. Háganle todo. Bueno, le estoy compartiendo y en mis WhatsApp les estoy compartiendo igual fotografías, reseñas, videos. Le estoy aportando valor a ellos. ¿Qué creen que pasó? Jerry, ¿me puedes platicar qué es lo que estás haciendo? Tan simple porque estoy haciendo en mi propia lista, esto no lo está haciendo Matt, vamos a ver, de aquí para arriba nadie lo está haciendo, lo estoy haciendo yo en mi propia lista, estoy haciendo tab routine en mi propia lista, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Yo lo estoy haciendo aportándole valor a mis grupos. ¿Ok? Y de ahí estoy sacando personas. Se va a sumar, con nosotros ya lo conocieron Eduardo, yo que ahorita terminando igual hago ya su registro, lo hago mañana. Se suma Eduardo y va a ser el primer empresario que se suma a mi organización. De entrada ya es un hombre súper exitoso en sus negocios. ¿Cómo alguien exitoso se va a subir a tu negocio, Johanna? Sergio, Blanca, Javier, Mariana, María José, todos, cuando te vean a ti de manera consistente, constante en tu negocio. ¿Sabes qué dicen? Oye, Jerry, sí entro en serio, ¿eh? ya pasaron 21 meses y no hay día que no hable de su negocio. Y sabes que está con un montón de personas y siempre está contento. ¿Sabes qué? Creo que lo que sí está haciendo Jerry, creo que sí le está yendo bien, porque ¿qué creen? Yo ya era exitoso antes de esto. Entonces, esa energía de hacerlo bien es muy importante. Cierro con un punto. Esto que acabas de decir, Manuel, te lo puede confirmar Sergio. Yo me senté con él en su casa, trabajamos tres horas, Sergio, cuatro horas. Cuatro horas. Descarga esto, aplica esto, la clave está aquí, la clave está acá, tac, 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 tac. Un to-do list. Aquí está. Día siguiente, empezamos a dar seguimiento. Tres, cuatro, semana, paso. O yo digo, ¿quieres aprender? Te enseño. ¿Quieres que te ayude? Te ayudo. Pero si ni siquiera quieres que te enseñe y te ayude, no puedo hacer nada. Nada. Porque en Flash o fuera de Flash va a ser exactamente lo mismo. Descargó aplicaciones, se puso a trabajar, creó sus propios grupos de trabajo y yo lo que le dije y a Jorge me gustaría que le compartieras el equipo esto, le dije, aquí en Flash, en Flash, David, que estás, Joana, que estás, toda la gente que lleva poco tiempo. En ACN Flash se vale copiar. Aquí copia lo que hace Manuel, copia lo que hace Alicia, copia lo que hace Mari José, que está haciendo un excelente trabajo en Canarias, ella y Miguel, su esposo. copia lo que hace se vale copiar. ¿Ok? Dos, en la escuela siempre te decían que no lo repitieras, que era malo repetir, que eras muy tontito. No, aquí el experto es aquel que muy pocas cosas, seas experto, lo repite todos los días, 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 todos los días. Son cosas que le dije a Sergio. Vas a hacer esto todo el tiempo. Tan, tan. Y paso número tres que habló Manuel en el tema de mentalidad y dije, mire, este negocio está basado en tu mentalidad. Si eres una persona débil, aquí y a donde vayas te va a ir mal. Pero si tú eres una persona que hoy, ¿por qué creer que hoy en la vida igual que que Sergio, que muchos de ustedes soy creyente? Yo tengo un versículo que me encanta y es una promesa y la promesa de Jesucristo fue la siguiente, por si crean que nada más hay, todo el mundo quiere agarrarse de los versículos de yo estaré contigo todos los días de tu vida y estaré a prosperar y está padre el Salmo 1, ¿verdad? Pero, ¿qué creen este versículo? Dice, en la vida, Jerry, vas a tener aflicciones, más, no temas hijo, porque yo he vencido el mundo. Si lo transpolo a nuestro negocio, en ACN vamos a tener broncas, sí, vamos a tener rechazos, sí, vas a tener dificultades, sí, va a haber brand leaders quejosos y llorosos, sí, no temas, ya muchos se volvieron vicepresidentes, ya pasaron ese camino y solamente te vas a ser experto en los nos cuando te atrevas a tomar tu lista, tomar tu teléfono celular y decir, hola, checo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te extrañará que tengo mucho tiempo sin llamarte, pero justamente por eso te llamo, fíjate que acabo de encontrar una gran oportunidad y tú sabes que yo no me meto a las cosas nada más por nada. Te quiero hacer una pregunta muy directa, chico, ¿te gustaría o conoces a alguien que le puede encantar generar ingresos cada vez que alguien usa su teléfono, su lab, su internet, su luz o su gas? Sí, eso pensé, por eso te hablé, brother, mira, te voy a mandar un pequeño video para que veas de qué se trata y te voy a reservar una liga, una sala donde tenemos un espacio y te voy a mandar la liga para que te conectes y escuches a la persona que está teniendo todo el resultado, todo el resultado, conéctate y terminando eso hablamos tú y yo, ¿sale? Te mando un abrazo, viejo, bye. Eso, si lo se atreven a hacerlo todos los días, cuando acabes tus listas, ¿ok? Que nunca acaba la lista, porque tienes que hacer amigos todo el tiempo, ¿ok? Cuando acabe tu lista, ya eres vicepresidente. Eso lo estoy haciendo. Quien dijo que no, debo se trate el sistema de encontrar a los que dicen que sí. Por eso es importante que te hagas un experto en que te digan que no, porque quiere decir que estás escarbando. Y ya que llegaste al fondo, aquí está la joya que necesitaba en mi organización. Yo quería aportarles esto, yo no sabía nada de redes de mercadeo, gracias a leer, porque me gusta leer, me he educado en leer y estudiarme y estar viendo y siguiendo esto, todo lo que hace la compañía en los diferentes grupos, me hice amigo de Alicia y luego de Fiorella y luego Marijó me busca y haciéndonos internacionales y yo digo, ¿saben qué? ¡Qué padre! Por este negocio, hoy tenemos una red de amistades de conocidos, ecuatorianos, colombianos, ahí está mi amigo Javier, ¿no? Nos escribimos, oye, Riesto y nos apoyamos y parece que somos amigos de toda la vida. Eso es que tú te hagas un experto en esto, pero te vas a ser experto practicando. ¿En Flash ACN vas a tener nos? Sí, más no temas. Ya hay vicepresidentes que pasaron por arriba de los nos y se hicieron vicepresidentes. Sí, Blanquita. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo le haces con los contactos de redes sociales que no tienes el número de teléfono? ¿Verdad? Y la segunda es ¿cómo le haces con las personas que se tardan más de un mes en conseguir el dinero? Bueno, no sé, yo pienso que a lo mejor es porque a lo mejor no compartimos bien la visión o no sé, una vez que ya entran en una presentación ¿qué haces tú o los que ya tienen más experiencia con la gente que se tarda más de un mes en conseguir el dinero? Si quieres, yo contesto una si quieres y tú, Manuel. Mira, la primera, evidentemente si la persona no me contesta por redes, yo tengo gente que estoy haciendo casi año y medio amistad con ellos en Facebook, entro a sus publicaciones, les doy like, les comparto, no les estoy hablando del negocio, yo nada más me meto, tengo ojo y esos son tips que nos dicen en los libros. Les mando por inbox, les mando felicitaciones y si son mujeritas, les mando unas flores con todo respeto, mi esposa y yo te mandamos felicitaciones, que estés muy bien, Dios te bendiga. Si es un amigo, un hombre, igual, les mando felicitaciones. Dos, a sus publicaciones, entendamos cómo funcionan las redes sociales. Si yo le pongo like a tu publicación, te estoy diciendo que me importas, que me gustó lo que compartiste, primer tema, te doy like. Dos, te escribo, no nada más le pongo like. Te escribo, o excelente, estoy de acuerdo, te pongo un emoji, florecita, puñito, lo que ustedes quieran ahí, que todos los emojis que hay, estás el punto dos. Y tres, compártelo. Oigan, mi amiga, no se hubieras hace poquito ayer, publiqué lo de Fiorella y lo puse en mi muro. Oigan, qué orgullo sentir, cómo, y qué estoy haciendo, estoy apoyando a Fiorella, ok, en su logro y le estoy diciendo a toda la gente alrededor de ella lo que está haciendo con ella, lo está diciendo un latino y luego los latinos que me ven a mí se están dando cuenta que hay alguien allá que lo está haciendo. Johanna, hago lo mismo con Johanna, ecuatoriana, que está en Estados Unidos, que está teniendo resultados, le apoyo a ella en la publicación y me apalanco de eso. Así lo hago, Blanco. Y es más, es algo que tú también estás haciendo bien. Entonces, hasta que me compartan su información, en ese momento ya serías, la persona te abrió la puerta, te compartió la información. Y la segunda, me gustaría que la respondiera Sergio. porque Sergio, como mañana va a ser Eduardo, es el resultado de 21 meses de seguimientos. Eduardo, que se suma mañana son 21 meses de seguimiento. ¿Ok? Pero el primer ejemplo está aquí sentado en la sala y se llama Sergio, ¿no? Entonces, Sergio, me gustaría, ahí sí, un poquito más a detalle, ¿cómo fue mi seguimiento contigo? O sea, si fui invasivo, si no fui invasivo, todo lo que recibiste y qué hizo, porque no fue al mes uno que se hizo mi cliente, ¿no? Pasó un tiempo. Pero, ¿cómo fue mi valor de aquí hacia allá para después él decidir ser mi cliente? A lo mejor puede decir, uff, ya me lo quito de encima, ¿no? Quiero que sea yo, pero después, ¿cómo? Oye, yo te quiero ayudar y haz tu línea gratis, haz tu línea gratis y mire, y vamos a darle juntos de comer a un niño porque entiendo su psicología, su perfil y después eso llega a hacerse. Es paciencia. Eso está brutal también, Manuel. El seguimiento que le das a una de las personas que tú sabes que tiene el potencial, tú lo sabes, a lo mejor él no, pero tú sí lo sabes, tú sí lo estás viendo y entonces trabajas dedicándole tiempo a esa persona hasta que esa persona un día se para al espejo y se da cuenta, yo merezco algo mejor, puedo hacer algo mejor y entonces está preparado para que ACN sea el vehículo por el cual él quiere transitar. Adelante, Checo, te abro tu micrófono. Listo, ¿me pueden escuchar bien? Buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a hacer lo más breve posible pero muy conciso, muy puntual. Respecto a la parte del seguimiento que platica Jerry, se dieron varios factores, como menciona, yo tardé para ser su cliente y más que nada pues era por la cuestión no de desconfianza de él sino del servicio. Yo en mi mentalidad y ya me he topado con personas así, es que me funciona muy bien Telcel, no he tenido ningún problema, él dice que va a arrancar, que lo está probando, será bueno o no pero al final de cuentas tuve que ser honesto conmigo mismo, a mis convicciones y a mis principios también soy creyente y dije es mi hermano, no solamente es mi amigo, es mi hermano y cómo no lo voy a ayudar si está arrancando su negocio, lo voy a ayudar a él, ayudo a un niño, eso fue a mí lo que me enganchó ya cuando me cayó el 20 por completo y decidí ayudarlo principalmente era ayudar a un niño más que tener mi línea gratis. Mira, me da pena confesártelo pero a esta cantidad de meses usando el servicio no había conseguido mi línea gratis nada más para que te des cuenta que yo me sentía cómodo pagando por mi servicio de telefonía celular pero me dio todo el sentido ayudar de una forma inteligente porque a mi esposa y a mí nos gusta ayudar, nos gusta apoyar a las personas y él tenía un seguimiento no como dicen ya en diferentes entrenamientos ¿verdad? un seguimiento no perseguir a las personas ¿verdad? y era un seguimiento amigable era un seguimiento perdónenme que me están de aquí de la chamba tradicional listo era un seguimiento amigable ¿verdad? era oye mira tu línea gratis ya no quiero que estés pagando por tu servicio celular vamos a platicarlo con algún amigo o con algún familiar y así pasó el tiempo sin embargo lo que él menciona de las redes sociales es muy importante ¿ok? yo todo el tiempo lo he seguido hemos tenido relación y de amistad de conocernos y al momento de yo seguirlo en las redes sociales veía constancia total compromiso y entrega total presentaciones eventos de hecho Jerry vi fotos de cumbres que a las cuales asististe y yo si me quedaba wow esto la verdad es algo impresionante pero ahí quedaba nada más y para no hacerles el cuento largo después de cierto tiempo hace como dos o tres meses antes de que yo arrancara como distribuidor de la compañía pues yo platiqué con mi esposa y le dije oye fíjate Jerry la verdad es que se ve que le está yendo muy bien y voy a platicar con él yo lo busqué ¿ok? yo fui la persona que se acercó brother ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? porque ahorita ya no asistimos a la misma iglesia entonces ¿cómo estás? ¿en qué iglesia te congregas? oye por cierto ¿te acuerdas que me platicaste de un negocio? quisiera saber más quisiera escuchar yo solito fui el que sacó el tema y él obviamente como lo ha mencionado también Manuel muy muy importante escuchar a la persona ¿verdad? él nunca nunca me abordó de una manera invasiva ah sí estoy muy bien y fíjate que este negocio y fíjate no 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 me estuvo escuchando tuvimos otra conversación pero yo fui la persona que sacó el tema a flote y les platico una estrategia que yo he venido siguiendo lo mencionó Jerry ojalá le sirva para mí ha sido complicado encontrar a las personas correctas aunque dice Eric Ward en su libro GoPro que no que no tenemos que estar esperando que las cosas sucedan o a tener suerte ¿verdad? dice yo yo esperaba tener suerte a que llegara la persona correcta a que llegara el socio ideal el que iba a despuntar todo yo decidí en convertirme un profesional de las redes de mercado pero en ese momento para mí en este lapso de tiempo ha sido complicado encontrar a personas estratégicas personas correctas como platicó Manuel el domingo muy impresionante Manny como arrancó tu negocio con mucha fuerza con estos socios que lograste hacer y lo que yo he hecho Blanca y equipo es lo siguiente hay personas que me han dicho Checo esto es una maravilla es algo extraordinario y quiero arrancar pero no tengo el dinero en este momento no te preocupes los agregué a un grupo de Whatsapp he arrancado grupos aislados no pertenecen a los canales oficiales de Uniteam pero en esos grupos yo estoy dando un seguimiento ya personal sin que ellos estén adentro del negocio estoy compartiendo material de crecimiento profesional crecimiento personal superación ¿verdad? audiolibros frases podcast etcétera y les paso las agendas que tenemos como grupo porque con ellos la estrategia es aunque todavía no arrancas todavía no estás inscrito lo que podemos hacer es ganarle tiempo al tiempo entonces ve de qué se trata la oportunidad conéctate sigue aprendiendo el sistema cómo es que invitamos cómo es que prospectamos cómo trabajamos y tú empieza a invitar a las presentaciones pero empieza ahorita con personas que creas que estén en la misma situación que tú personas que tengan necesidad pero que todavía no puedan arrancar el negocio para que hagamos exactamente lo mismo con ellos sumarlos a estos grupos que he creado ¿sí? dar un seguimiento y que ellos vayan extendiendo esa red ¿ok? entonces la estrategia es ¿cómo te ves? ¿verdad? ahorita tengo a cinco o seis personas en este grupo y ellos invitan y les dicen a sus contactos ¿cómo te ves? ¿ganando o ahorrando? no ganando pero ¿qué crees? no tengo dinero no te preocupes mi líder que se encuentra en la ciudad de Zamora te va a agregar un grupo y vamos a ir trabajando de la misma manera para que conozcan el sistema vayan generando su lista de posibles socios y de posibles clientes no que no me interesa muy bien estoy por ser distribuidor estoy terminando de juntar el dinero de hecho una de esas personas dice que arranca a finales de este mes está esperando a finales de este mes compartí un video de Omar y Ana sobre cómo generar los ingresos para pagar su licencia y dando ese seguimiento sin perseguir ¿cómo estás? oye ¿viste el video? ¿qué te pareció? ¿qué estrategia te gustó más? no pues esta y esta y esta muy bien ¿y cómo vas? ¿hay algo en lo que yo te puedo ayudar? no vamos súper bien a finales de este mes estimamos arrancar perfecto entonces ellos ya van generando su lista de posibles clientes ¿verdad? no me interesa el negocio muy bien estoy por ser distribuidor permíteme anotarte en esta lista cuento con tu ayuda ¿me harías el enorme favor de probar el servicio y apoyarme? sí perfecto y ya lo tiene en su lista para tener un arranque muy explosivo es lo que estoy haciendo y está está dando resultados excelente la verdad es que muy buena estrategia muy buena estrategia de Checo les digo ya que más quiere ya tiene un error por debajo ya se puede ir a otra línea sin problemas felicidad de Checo la verdad es que has demostrado que eres grande que tienes las cosas muy claras y miren ya para finalizar bien importante esto miren hablando del tema del dinero yo tengo esta creencia ok si alguien te dice que no tiene el dinero es porque no tiene claro el negocio algo algo ahí no hay claro ¿me explico? te voy a decir porque yo tengo esa filosofía mira cuando cuando a mí me presentan el negocio yo si no tenía el dinero ¿y sabes cuándo me pasó por aquí decir eso? nunca no me pasó por la cabeza el decir no tengo dinero no me te lo juro quien me lo dijo fue mi mamá volteó y me dijo ¿vas a arrancar? no me trajiste eso ¿y con qué vas a pagar? dije ah no sé pero yo voy a arrancar porque yo vi el negocio en ese momento llámalo desesperación llámalo frustración llámalo o hambre como le quieras llamar porque en ese momento el negocio yo siempre he dicho que la gente tiene el dinero siempre las personas tienen el dinero ¿ok? tienen un teléfono que vale 10 veces más a veces que la inversión tienen un estéreo enorme en su casa que solamente utilizan para escuchar música y no les genera dinero tienen una tele que nada más ven la utilizan para ver las noticias y vivir frustrado o sea tienen un montón de cosas que no les generan dinero y que valen más de la inversión de tu negocio para poder iniciar entonces la gente sí tiene el dinero lo que a lo mejor no tienen es la visión la convicción la confianza yo siempre he dicho esto y te va a servir para los cierres cuando tú haces un cierre la persona no arranca ni por el negocio ni por la empresa ni por el servicio arranca por ti ok así de sencillo si la empresa es buena claro por eso estamos con ella y el servicio es bueno por supuesto pero aquí la pregunta es tú eres bueno no hablo de que seas rvp no 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 tú eres bueno transmitiendo tu emoción volvemos a lo mismo si me explico y Checo lo dijo ¿qué fue lo que le atrajo de Jerry? Jerry sencillo ¿qué le hizo Checo buscar a Jerry? Jerry y no porque Jerry estuviera hay una cosa que es hacer seguimiento otra cosa es acosar son dos cosas completamente diferentes Jerry hizo un perfecto seguimiento y ahí están las consecuencias ok yo siempre 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 cuando hago cierres y el la objeción que me topo es la parte del dinero yo siempre les hago ver dos cosas la situación económica que están viviendo actualmente yo lo que hago es ¿puedo ser honesto y directo contigo? sí ¿cuántos años tienes? no pues tantos ¿tienes hijos? sí tantos ok y no crees que ir por la vida sin tener esta cantidad de dinero con dos hijos a tu edad es preocupante cuando le dices eso a la gente la gente reflexiona y no crees que es momento de hacer algo diferente para poder tener esa cantidad de dinero no te preocupes no me respondas ahorita ¿qué te parece? si te voy enviando información los agregamos yo le voy a tomar la palabra a Checo y los voy a agregar a todos mis prospectos en seguimiento al grupo de Checo espero que tú también lo hagas ok te voy a agregar a un grupo ok para que tengas toda la información y te vayas retroalimentando los conectas al sistema porque mira si tú haces ya con esto finalizamos si tú haces esto va a pasar lo siguiente va a llegar el momento en que uno de los que están en el grupo de Sergio de Checo voy a poner este ejemplo va a tener a alguien que tenga tarjeta en mano dinero en mano y quiere arrancar y que crees que va a tener que hacer el que está en el grupo de Sergio arrancar no va a haber más tiene que arrancar o chao chao a su primer gran líder porque él ya está listo para arrancar si me explico eso está brutal él está trabajando a profundidad sin un número de gran líder pero ya lo está haciendo sencillo entonces eso está perfecto nada más hazlos entrar en razón de la situación económica que están viviendo y dirígelos al sistema yo yo en lo personal fui un cerrador de esos que no se me iba uno en verdad ni uno pero ni uno me salió líder porque entraron forzados y de ahí mi frase de si te convenzo a entrar después te convenzo a trabajar no forzas a la gente no le hagas ver que si tiene el dinero si en su mente dice que no no es no en ese momento déjalo espérate porque a lo mejor un prospecto mío no se identifica conmigo pero escucha a Jerry y resulta que se identificó con Jerry pero ese día no tenía el dinero porque no estaba Jerry pero el día que escuchó a Jerry ya tiene el dinero mágicamente pero es porque tu afinidad con Jerry hay cosas que salen de nosotros que tú no te das cuenta tú puedes ser excelente presentador un super líder pero hay gente que no te va a ver bien pero alguien más sí es por eso que también el sistema de Unity es tan poderoso porque participamos tantas personas que habrá alguien que se siente identificado con tu prospecto o al revés ¿me explico? entonces no forces a las personas yo de mi parte es todo muchísimas gracias a todos los que se conectaron les agradezco mucho el tiempo le agradezco muchísimo la participación a Jerry que fue gran gran participación la verdad es que yo admiro muchísimo a Jerry admiro mucho su trabajo su forma de liderar la verdad es que es un tremendo líder es mi tío imagínate es mi tío ¿sale? entonces échale muchas ganas lo único que yo les puedo decir es Flash te cambia la vida y miren esto ya es algo muy personal pero se los quiero compartir ¿ok? se los quiero compartir por lo siguiente ya si quieren dejar de grabar le cortamos porque esto le voy a compartir algo muy personal